La evolución biológica está sometida a profundas crisis, cinco de las cuales, han sido especialmente devastadoras, las que marcan el final del Ordovícico, Devónico, Pérmico, Triásico y Cretácico. Después de la colisión de un cometa o un meteorito se producen gigantescos incendios, y la atmósfera queda saturada de polvo y gas, que bloquean la luz del Sol durante semanas o meses, entonces, la Tierra se enfría dramáticamente, con lo que los glaciares alcanzan latitudes medias y el nivel del mar desciende de forma acusada. En los últimos años, una ingente cantidad de datos ha servido para verificar la presencia de grandes impactos contra la Tierra en el origen de algunas de las más importantes extinciones en masa de la historia de la vida. Los paleontólogos consideran que los dinosaurios aparecieron hace unos 230 millones de años, compitiendo con muchas otras especies de reptiles durante el Período Triásico. Hace 202 millones de años la mayoría de las especies competidoras desaparece y las especies de dinosaurios adquieren mayor desarrollo, tamaño y conquistan todo el planeta. Un equipo internacional de paleontólogos ha analizado los estratos correspondientes a esa época en más de 70 puntos de Norteamérica, y los resultados se han publicado en la revista Ciense. Según los investigadores, el cambio se produjo muy rápidamente, en escala geológica, menos de 50.000 años. La presencia de iridio apunta a un origen extraterrestre, aunque no descarta otros fenómenos, en esa zona correspondiente a hace 200 millones de años se produjo también una inversión del campo magnético terrestre, de causa desconocida. El escenario propuesto por los autores en Ciense es que el impacto provocó, como sucedería 135 millones de años después, un cambio climático importante, que resultó ser un ventaja para los grandes saurios, mientras que otras especies desaparecieron, un 20% de las especies marinas, los últimos grandes anfibios y muchos otros reptiles, no dinosaurios, como los archosaurios y numerosos terápsidos. Hasta ahora, se planteaban hipótesis relacionados con cambios de clima graduales o cambios en el nivel de los océanos. Los datos apuntan, sin embargo, a un fenómeno más corto en el tiempo, más radical. Hasta ahora, se pensaba que una erupción masiva de basaltos en lo que hoy es la zona central del Atlántico podría ser la causa. Pero esta teoría ni explica el iridio ni justifica la ausencia de cambios en los gases de la atmósfera. Queda, por el momento, localizar un cráter de la época adecuada para poder afirmar este nuevo escenario cataclísmico. Las dos extinciones mencionadas, la Triásico-Jurásico de hace 202 millones de año y la Cretácico-Terciario, de hace 65, son dos últimas de las grandes extinciones que consideran los paleontólogos. La primera marcó el final del periodo ordovícico, hace 440 millones de años. La segunda, hace 365 millones de años, se corresponde con el Devónico-Tardío. La tercera, al fin del Pérmico, fue hace 225 millones de años. Y atendiendo a los datos encontrados fue la mayor de todas, alcanzando de muerte al 95% de las especies animales marinas y terrestres, se estuvo al borde de la extinción global. No todas ellas parecen mediadas por impactos cósmicos, sin embargo. La del Pérmico parece ligada a la formación de un solo continente, Tangea, en aquella época, debido a cambios en el nivel de los mares y la consecuente desaparición de numerosos ecosistemas. Ambos factores podrían haber provocado una disminución de los hábitats y la consecuente desaparición masiva. En cualquier caso las cinco grandes extinciones marcan no solo alteraciones cuantitativas, muertes de grandes cantidades de seres vivos, sino también cualitativas. Esos cambios suponen la desaparición de numerosas especies y familias, y la aparición de otras nuevas. Algunos paleontólogos, como Richard y O'Key, creen que estamos ante una sexta gran extinción, esta vez provocada por la especie humana.